Néstor, están acá despediendo a tu papá, José Bulacio. ¿Cómo era él en el mundo, en el trabajo que hacía? Laburante, obrero, toda su vida, toda su vida laburó. Se dedicó al trabajo, a su familia, lo único que se dedicaba. Toda su vida laburó, toda su vida. Por nosotros, para que nunca nos falte nada. Y bueno, un día para otro no tenemos nada, ¿no? ¿Contaron ustedes qué fue lo que pasó el lunes allí en Ezeiza? Sí, tengo amigos que trabajaban, porque como te digo, mi papá llevaba a trabajar a cualquiera. El que venía y le pidió trabajo, lo llevaba, no tenía problema con nadie. Tengo amigos que trabajaban, estaban en el momento ese que pasó eso, ¿no? Y me contaron que fue una tijera, que mi papá estaba arriba, en la plataforma, y la chocaron y balanceó, balanceó, se dio la estructura y se fue todo abajo. Y había otro compañero al lado de él, que dice que lo empujó, y le dijo que se enganche de la otra torre, y él cuando quiso engancharse no llegó, se derrumbó todo. ¿Él te contó cómo estaban trabajando en los últimos tiempos? A fútbol, él no me contó, pero vinieron, pide a darme el pésame y que estuvieron ahí, que los rescataron ahí para abajo de todos los fierros, todo eso, que estaban apurados en esa hora. Estaban inaugurando las corridas, nos estaban metiendo presión, estaban inaugurando hasta las 9 de la noche, inauguraban de turno a noche también. Estaban metidos ahí, estaban metidos ahí. Lo único que yo estoy pidiendo en este momento es que no se liberen de mi hermano, que no me dejen desamparado de mi hermano, nada más. Él no tiene más obra social, nosotros teníamos todo por él. O sea, él ya no está y ya no... Papá, digamos, encargado de la familia con su trabajo y ahora, al no estar él, vos decís que tu hermano Facundo queda a la deriva. Sí, totalmente, totalmente. Yo tengo el laburo hoy en día, pero no me dura nada, o sea, usted sabe, lo que empieza se termina y... Y nada, él queda... ¿Qué significa para él tener el respaldo de una obra social? Tener los pañales, los medicamentos, los viajes que tiene que hacer él, la silla de ruedas que él necesita, todas las cosas que él necesita, los medicamentos, los insumos, todas esas cosas que no da la obra social, ¿no? Que hoy si yo tengo que ir a comprarlo en la farmacia, un bolsón de pañal, ¿cuánto me sale? Y cómo estamos hoy en día, no me da, no nos da, o sea, como le digo, o sea, tengo él, mi hermano de 13, mi hermana de 21, y quedamos todos, todos emparados, quedamos solos, quedamos solos. Nada, yo lo único que yo pido en este momento es que no me dejen tirar mi hermano, nada más, es lo único que yo pido. ¿De qué manera se puede ayudar? Que le den una obra social, que le den una pensión, que le den todo lo que él necesite, o sea, él está jugando a Bocha también, Florencia Varela, representa a Florencia Varela, él, y nada, ahora no sé cómo va a quedar todo eso, quedó todo, se perdió todo, todo se perdió. Lo único que yo pido es que me ayuden en ese sentido, nada más. Gracias. 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 Gracias.